¡Ay, eso es mentira! ¿Qué va a existir? Un esmate de uña que dure 15 días o más y yo pueda fregar, limpiar, cocinar y hacerlo todo. Déjame robar tu corazón, déjame decirte quién soy yo, RiceyRice. Hola a todos, yo soy RiceyRice y este videíto va dedicado a todos ustedes con mucho cariño y hoy les voy a estar hablando de mi mini, mini, pequeñita, chiquitica colección de esmaltes de uñas que son las que uso pues cuando no tengo las uñas postizas puestas o cuando no me echo las uñas acrílicas. Y también para mis amiguitas que me dieron, Ricey, haz un videíto de uñas, Ricey, ¿cómo me gustan las uñas? Ricey, ¿por qué no haces un videíto de uñas? Bueno, ya voy a hacer el primer videíto de uñas, incluso estaba pensando el otro día, bueno, si hago un videíto de uñas, ¿por qué no con mi mini, mini, mini colección de esta línea que uso, no hago una mini serie y así podemos abarcar un poquito más todo lo que tiene que ver con esta línea que yo uso que se llama Sea and Dichelac. Bueno, echándole chismecito, cuando yo llegué a este país pues me tuve que poner a estudiar y a trabajar y me matriculé en una escuela de belleza que se llama la Belle Beautiful Academia y ahí me gradué de esteticista full special y me fui a trabajar a los salones de belleza por unos años y ahí en esos salones de belleza fue donde yo conocí esta línea maravillosa que me súper fascina hicimos conexión, amor a primera vista y tú que eres mujer, que de momento te digan bueno, un esmalte de uñas que no daña las uñas, que las protege, que dura 15 días y más que por ejemplo cuando te estás en un salón de belleza y estás apuradísima y quieres sacar la llave del carro o quieres coger el celular rápido y esas uñas se te han secado en un minuto uno como mujer siempre duda y dice, ay eso es mentira que va a existir un esmalte de uñas que dure 15 días o más y yo pueda fregar, limpiar, cocinar y hacerlo todo y no se caiga sobre todo cuando uno se hace el French, que son las puntas en blanco, ese trabajo natural tan bello y que se cae, que es uno de los que más se cae, se cae rapidísimo y que cuando te lo hagas con esta línea, ni te preocupes por nada en esta vida bueno, aquí se los voy a mostrar ay santa cachucha que no se me vaya a caer bueno, aquí tengo la mini mini colección que amo de Zian Dichelac yo tengo alrededor de como 20 o 25 pomitos de pintura porque hay algunas amiguitas por ahí que tienen algunos pomitos que yo les he prestado esta línea tiene alrededor de ciento y pico de colores, colores preciosos también pero teniendo en cuenta que cada pomito de pintura cuesta como unos de 15 a 20 y hasta 25 dólares pues yo pienso que esto es un poco carita así me van a decir, ay que carita está bueno, pero yo digo, si te vas a comprar un producto que tiene todas estas condiciones y que te va a durar tanto tiempo que no se echa a perder y que si te pones para las cosas y te aprendes a hacer las uñas de esta manera tú sabes cuánto, pero cuánto dinerito te ahorras incluso si vas a hacerte ese Zian Dichelac porque aparte de eso yo he trabajado con otras líneas como la OPI que es una línea buenísima también claro, me quedé con la Zian Dichelac porque siento que es la mejor pero cuando vas a un salón de belleza ¿cuánto te cobrarían para hacerte un trabajo como ese? mucho dinero si eres capaz de hacerlo por ti solita sabes que te vas a ahorrar mucho, pero mucho dinero y eso es muy importante además es algo más que puedes hacer tú misma por ti solita no se me preocupen por nada porque ahí en la cajita de información chequeen que yo les voy a dejar ahí estos productos están también en algunas páginas de internet y se pueden comprar ahora sí, rapidito, rapidito porque yo no quiero aburrimiento en este canal ¿cómo funciona el esmalte en gel? igualito, igualito que la manicura regular solo que este necesita una lámpara para poder secar la pintura la manicura regular es lo mismo que ustedes conocen que es la desinfección de las manos el limado, sacar las cutículas si es necesario una capa de base para proteger las uñas o un tratamiento que te quieras poner dos capas de esmalte de uñas del color que más te guste y después el brillo al final para sellar todo el trabajo lo mismo con el gel así mismo un pasito detrás de otro pero utilizando la máquina que se las voy a estar mostrando por ahí está de esta línea decía Dichelac les voy a mostrar el brillo y la base yo no sé por qué razón yo los tengo siempre aquí no es que están nuevos pero yo siempre los tengo en mi cajita porque me gusta diferenciarlos de los demás esmalte entonces este que es el brillo liso viene así en esta forma y tiene un sellito como un sellito dorado aquí es negro el pomo estos pomos todos son plásticos se pueden caer que no se te va a romper y la base viene en como su sellito pero el sellito en vez de ser dorado es plateado aquí tengo el esmalte que no me va a faltar el blanco y el negro el blanco es Studio White y el negro es Black Pole tengo este que es el Hot Pot Pink que me encanta este tono me encanta es como un rosado en el tiempo aquel de nuestras abuelitas y que se usaban mucho los esmaltes aquellos que eran perlados y con mucho brillo eso cambió ya los colores mate han arrasado con el mercado voy a poner por aquí para que vean por qué recuerden que estos esmaltes no se secan si no es con la lámpara por eso los voy a poner aquí para que vean el color yo me recuerdo que este rosado este yo creo que este es como el tercer pomo que yo tengo del Hot Pot Pink en los salones cuando yo estaba en los salones y llegaban las muchachitas así que iban a cumplir 15 años me decían ese es el que yo quiero ese es el que yo quiero ese es el que me gusta le encantaba esa la quinceañera bueno vamos con los moraditos por aquí el moradito voy a poner uno claro y uno oscuro el más oscuro que yo tengo es el Rock Royalty que es un morado así como como mira casualmente como el fondo de las uñas postizas que tengo propuestas es un morado exuberante exuberante y su versión más clarita es este que es el Lila Cloning que es también pero este es mucho más clarito ahí pueden ver los dos tonos espero que se esté viendo todo bien ahí porque si no yo creo que me ahorco y tengo vamos a entrar en los colores un poquito más rojo tengo este que es el Tropic el Lock the Roll vamos un poquito más rápido porque si no este este video va a quedar kilométrico este es un rojo un rojo que fíjate si es un rojo espectacular que ya se me está acabando yo creo que porque esto es como un rojo para un fin de año para un 14 de febrero una cosa así bien una cosa así entonces lo voy a poner por aquí a ver oye pero de verdad que le he dado le he dado con valor este rojo la línea también trae un producto que es para licuar el gel y así sacarle más provecho entonces por aquí tengo el que le dije el Lock the Roll que también es un color muy bonito la verdad que sí este color es muy bonito aquí está espero que se vea bien todo ustedes dirán ella se está pintorreteando todo el brazo señores acuérdense que esto es en gel esto no se seca esto para que se seque tiene que usar su lámpara que por cierto cada línea OPI esta cualquier línea de el mate en gel tiene su lámpara y hay que trabajarla con su lámpara para que el resultado sea un resultado bueno y por aquí tengo el Tropic que es es como un colorcito como un colorcito así melón este es bien veranillo pues y seguimos seguimos y tengo por aquí este verde que es como un verde olivo este colorcito sirve mucho para los para el tiempo así como invierno así como invernal porque es sobrio y tengo este tono también que es el husky no lo no lo no lo husky tu chosky el husky tu chosky así mismo hecho no se si lo estoy pronunciando bien pero es así señores miren que yo he trabajado con esta línea pero siempre me dicen ay ese colorcito que lindo está mira ponme ese pero jamás en la vida voltearme a leer el nombre de estos colores así que por favor me perdonan y seguimos y ya no voy a abrir más ninguno porque si no este video va a quedar por favor ya les mostré estos son estos 10 colorcitos y rapidito este está el de Cadence este que está bonito también es un muy bonito romantic este es clarito este es un carmelita platinado también muy bonito y este es al cappuccino ahora si me voy a quitar los colores con un agoncito rápido mortal el algodón para el chelac mortal no se puede trabajar el chelac con algodón porque esas pelucitas que trae son mortales para este para este esmalte bueno y aquí tengo la lámpara de la línea si andichela dice titi mi esposo que es la lámpara de aladino esta lámpara ustedes la ven así maltratadita por el tiempo pero yo la quiero mucho porque ha bregado conmigo a todas partes a cada salón en el que he trabajado en casa de mis amiguitas en fin lleva años conmigo y me ha salido buenísima entonces aquí tiene normal el botoncito el botoncito encendido y todos estos que están aquí son los que le da el tiempo para secar cada capa de esmalte entonces esto lo vamos a estar viendo en próximos tutoriales bueno ahora si ya me estoy despidiendo si te gusto este videito no olvides regalarme un like y suscribirte para que no te pierdas el contenido que voy subiendo un super beso y nos vemos en el próximo video